bueno qué tal chavalones chavalonas aquí con un nuevo vídeo recomendándoles o enseñándoles para evitar todos los anuncios de youtube que todos nos molestan en algún momento porque están escuchando las canciones o está habiendo un vídeo un tutorial alguna serie no sé y de repente pasa un anuncio que luego ahora en estos tiempos que ya youtube está poniendo nuevos anuncios pues haciendo unos unos comerciales que la verdad ya no los puedes ni quitar por unos tres minutos seguidos antes eran 10 15 segundos sin quitarlos ahora ya se van hasta 23 minutos ponen canciones completas pues yo les recomiendo no sé si les si les sirva de algo pero pues a mí sí me sirvieron demasiado miren para empezar se van para más fácil se meten desde su cuenta en aplicaciones o se van a crom web store y va a aparecer así verdad entonces aquí te ponen en búsqueda le ponen ad blocker así se escribe entonces le pueden poner para youtube o miren como anunció también que sale en facebook aquí ahora sí que hay para google para lo que ustedes quieran ya pueden ustedes le ponen aquí miren yo les recomiendo yo el que yo puse es este que por cierto aquí está ya instalado pueden poner este también es muy bueno y sale este es para chrome para cuando se van a meter a otras aplicaciones de google entonces estas extensiones son muy buenas las tienen que poner aquí añadir a extensiones como les digo ya que las tengo instaladas miren para cuando las añaden les tienen que meter se tienen que meter al menú de de configuración ajustes 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 como ustedes le quieran llamar y ya la ponen en modo incógnito para que también no puedan este poner o desbloquearlas automáticamente luego lo desbloquean los mismos anuncios de youtube o youtube lo desbloquea entonces te tienen que meter aquí y ponerle configuración o ajustes y ya le ponen este le ponen modo incógnito y activan la adblocker ok espero les haya servido este de mucho este vídeo que a mí se me sirvió porque ya estaba yo un poquito enfadado acerca de los anuncios de youtube pues nos veremos con un nuevo vídeo a la próxima hasta la próxima y hasta luego si les gustó denle like suscríbanse a mi canal activense la campanita de notificaciones y gracias y hasta luego y